amiguitas hoy no se me antojó mucho la verdura y la verdad voy a enseñar pura proteína pero estas proteínas tienen grasas también ok y hasta carbohidratos así que está bien para la dieta keto esto está muy bien amiguitas ya estoy llegando a la recta final del reto que esto ahora sí ya con tal de comer rápido ya ni siquiera le puse verduras la verdad no se me antojan y bueno esto va así de chiles fritos y un pedazo de pollo frito que me sobró de ayer pura proteína pero en estas proteínas hay grasas también chicas y ya me tomé un cafecito y ahorita voy a estar tomando pura pura agua ya se puede terminar mi reto chicas vamos a ver el resultado final vamos a ver cómo me sentí si lo voy a seguir haciendo si no lo voy a hacer todo esto lo van a saber en los próximos vídeos chicos no se los pierdan bueno hermosas hoy se me antojaron unas hamburguesas keto y para ser sinceras voy a hacerme tres rueditas yo me voy a comer como 150 gramos de carne que como 600 poquito más de medio kilo y pues todos los ingredientes son keto pero pues no vivo sola verdad ellos si los voy a hacer hamburguesas normales pero para no caer en la tentación compré una bolsita de seis nada más porque si menos como chicas me los como todos me vale yo me como todo el pan la verdad es que ya mi cabeza dice pan quiero pero no tengo que ser fuerte chicas ya me quedan como tres días nada más para terminar el reto tal vez les suba el resultado final uno o dos días después porque lo tengo que grabar y luego tengo que evitar ok y pues nada voy a hacer las bolitas y ahorita van a ver cómo las voy a preparar le voy a poner nada más sal y pimientas y unas especies normales que son como unas hierbitas y así miren estas son las hierbitas yo la compro para la carne los guisados es ésta ya miren así revueltas está de orégano este comino no sé la otra como se llama la ore me imagino ahí está todo el pomo porque así nunca lo usa ok chicas ya repartir la carne y bueno para que se den una idea el tamaño cabe aquí pero para nada son 90 gramos aquí está cuando se haga chiquita verdad cuando se cocine sabes de chiquita casi a la mitad creo y bueno la lechuga pues ya la había usado yo por eso las hojas no quedan tan grandes pero lo voy a usar como pan y hay rodajas pero de aquí no me toca poquito a mí porque pues es para todos ok la voy a montar las ok estas son cebollitas caramelizadas pero me va a tocar bien poquita porque eso es una cebolla entera imagínense y olvídense nada pues ahí están guisando mis carnitas a la mera hora no sé si me las coma todas y yo le voy a poner un punto de queso como 10 o 15 gramos a cada hamburguesa pero ahí mismo en el sartén para que se recorre también el quesito y quede más del y del y del y ah miren así quedaron es un plato chico miren pero ya vi y creo que no voy a comer nada más estas dos y poco ok y aquí tengo ya las verduras y todo lo único que voy a hacer es es bien fácil como es que tengo que buscar una lechuga grande chicas porque como 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 se explica ay no sé qué pasa chicas pero bueno puse ahí una lechuga la pongo bueno le voy a poner poquitita mayonesa bien poquita y nada más a una en mis sándwiches normalmente en el día a día no le pongo mayonesa pero para que sepa rica para que de le voy a poner poquita de esto que es un carbohidrato muy dulce ok y le voy a poner que hecho es del monte si es del monte me gusta mucho la que hecho chicas va a comer una y después la otra puedes hacer como un taquito o no y nada más ponerle un pan encima al otro le voy a poner este lo que viene siendo mostaza para que tenga más sabor ay 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 no lo pongo no lo pongo no lo pongo no lo pongo es que casi no uso el otro aro chicas y así me lo voy a comer miren o lo puedo agarrar así y doblarlo y va para adentro ñam 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 a comer se ha dicho ahora sí chicas ahí está la hamburguesilla pues y pues con esto ya que me gusta me voy a comer dos voy a tratar de comerme nomás dos chicas para no ser tan golosilla bien ah y me voy a tomar un vasito de coca la verdad porque trajeron coca pero nomás un vaso para no engranarme jeje bueno ahorita nos vemos chaullito ya la probé chicas está riquísima mmm una cosa mmm deli 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 se las recomiendo mucho eh demasiado amiguitas aquí de snack me tocó una taza grande como quien dice de gelatina pronto light o sea sin azúcar muy rica y muy nutritiva y la verdad si te llena y varias veces he hecho esto aunque no se los muestro mi snack es una gelatina o un pepino jaja muy rica eh ok amiguitas espero que les haya gustado mucho el blog la verdad nomás les enseñe así por repaso lo que comí porque eso se trata de que se den una idea para que juntas veamos si de verdad funciona la dieta keto hasta ahorita me ha gustado mmm no puedo decirles si la voy a seguir haciendo o no necesito ver los resultados la verdad no me ha querido pesar ni tengo espejo a veces me miro un espejo redondito y si he notado un poco la diferencia pero vamos a ver si no me como una hamburguesa con pan jeje tus días antes un día antes de pesarme no fíjense faltan como dos o tres días para que se termine el reto que me como una hamburguesa y luego una pizza osea primero matándome no matándome sino que es una gran responsabilidad comer cierto tipo de comidas este no nomas se trata de comer mucho o poco puedes comer mucho de algo que no tenga tantas calorías y aunque no sea quieto pues obviamente vas a enflacar las mejores dietas son las de hecho las dietas balanceadas a veces pero cuando ya de esa manera no puede uno adelgazar tiene uno que buscar otros métodos verdad y bueno les cuento que las hamburguesitas las hamburguesitas pues las hice ayer que era el día 28 no 27 del reto hoy es el día 28 y ahorita estoy comiendo otra cosa y es mi cena yo ya voy a irme en cuanto se me haga la comida hacer ejercicio porque los primeros días no hice pero últimamente como que ya estoy haciendo por lo menos tres veces por semana ejercicio y este ahorita lo que voy a cenar está un poco pesadito pero voy a hacer este cardio y taibo y a lo mejor un poquito de ejercicios asiáticos de los que están usando ya que les enseño cual es mi cenita ahí está mi compu porque aquí estoy en mi barrita estaba viendo una entrevista de Frida Sofía ya ven todo el show que cargan no sé me estoy dando cuenta que es bien curada esa muchacha y no se ve que tenga problemas psicológicos miren ahí está la puse en pausa bueno este pues esto son rajitas que hice para mi familia tiene de todo están hechas con mantequilla pero le puse de la que se puede usar tiene cebollita tiene crema lala y tiene queso gratinado que ya se fundió pero pues es una porción chica pero fácil ahí si hay un par de calorías yo creo unas 250 o 300 las puras rajas pero no es algo que coma a diario y está dentro del margen de la cantidad de calorías que puedo comer y este y esa es una ensaladita bien sencilla es lechuga con tomate nada más ok la rocié de mi quesito parmesano es una rociadita y con eso tienes para que te dé mucho sabor y tantito de este prefiero de este con ese aceite que que es así como como que parece mayonesa el ranch tiene mucha más grasa que no sabemos que tipo de grasa y más calorías y mi chilito que no puede faltar y ahorita pues voy a comer ahorita nos vemos amiguitas no pude terminar de comer porque me hablaron de que javiercito me necesita pero pues les cuento que si ya estamos en el día 28 ya el último video que voy a subir sobre este tema por el momento va a ser el del resultado final vamos a ver como va a pesar lo voy a grabar vamos a descubrir juntas como que dice cuánto peso espero haber bajado por lo menos un par de kilos y por lo menos pues les digo la verdad no he pasado la verdad hambre ansiedad un poquita para que les digo que no un poco de sensación de estómago vacío cuando he tratado de hacer ayuno pero es normal si no estás acostumbrado a hacer ayuno verdad pero hambre no yo creo que si me lleno vamos a ver si el no llena si el llenarme bien este no me afecta verdad porque a veces hay que comer muy poco para poder bajar de peso pero no voy a encontrar eso porque en algún momento te vas a tardar de comer poquito y vas a comer más si bajas no te va a durar mucho el gusto jaja espero no sea mi caso bueno chicas espero que les haya gustado mucho el video pueden dejar pulgarme arriba si les gustó si no están suscritas pueden suscribir al canal también pueden seguir en el insta ahí pongo más historias y en mi facebook ok les mando besitos y nos vemos pronto y no se pierdan los próximos videos bye